hola chicos chicas hoy voy a traerles un vídeo muy especial me ha llegado la campaña de abajo la campaña número 6 y bueno quiero estar acá mostrándole el pedido de nuevo luego lo que tengo por aquí es una caja la caja ya yo la abierto verdad y bueno vamos a comenzar primero bueno este es todo el material que te da amo el material de las ventas verdad material de apoyo de nuevas premios postales verdad luego aquí tenemos la revista es una revista que siempre mandan de lo nuevo revistas de ofertas las nuevas los nuevos folletos nuevos catálogos verdad de casa como sabemos abón viene de casa y viene la revista en sí como tal verdad y luego me ha mandado también por aquí en este como viene la facturación en esta campaña vendido 2.218 oa vendí mucho aquí está todos mis datos toda la información que trae verdad todo lo la compra etcétera y otra revista perdamos siempre se adelanta para que uno tenga las ofertas y todas las novedades bueno como saben de la campaña de abón me han dejado esto de ahogar esto es un organizador para las galletas verdad esto se arma uno lo arma y es para meter las medias es esto verdad esto que vemos aquí luego se usa así para organizar las medias ok eso me lo ha dejado una clienta vamos a ver aquí tenemos un organizador de cepillos para meter los cepillos dentales organizando en el baño vienen en forma de flores muy bonito bien chévere luego me han dejado un kit de manicure verdad vemos tiene su corta uña lima los palitos los separadores y una solita él viene sin un paquetito no lo abro porque es una clienta verdad un brasier un brasier va a bombén de ropa verdad me han dejado este brasier tampoco lo abro porque es de una cliente ok luego unos guantes unos guantes para la ducha para esfoliarse son excelentes yo los recomiendo igual que los artículos anteriores la ropa de abón es muy buena estos guantes son excelentes luego vamos a ver me han pedido unos desodorantes unos huevos de desodorantes verdad son en total 8 de caballeros muy buenos los desodorantes de abón ya yo les he dicho que son excelentes estos son de la línea mesmerice me han pedido también de black suede que son aromas de abón muy reconocidos y este wheel country la wheel country luego me han pedido también de abón hogar estos son unos para colocar el cepillo dental de niños verdad este de disney de princesa se coloca así y me han pedido dos para varones de cars de carro verdad es como un pequeño tubito donde se coloca el cepillo aquí está el otro ok esto es un brillo un brillo de los de abón esto me lo pido una clienta el tono dice que es porcelana es casi transparente no lo abro porque no es mío y este es un brillo también de estos de abón color tren tutti frutti tiene un aroma muy rico este ya si lo vi lo abrí porque este este es de mi hermana verdad pero bueno no lo he probado pero tiene un aroma muy sabroso y mi hermana dice que bueno ya le funciona muy bien y le pintan fabuloso este es el tono tutti frutti verdad y dice que además que le va muy bien bueno aparte he pedido también las cremas ustedes saben que estas cremas son espectaculares esta es la nueva línea bonker este nuevísima verdad he pedido esta que es de aceite de almendras y manteca de cacao esta viene de 400 mililitros y también he pedido esta nutri plus verdad nueva presentación igual al anterior es de un litro esta la he pedido para mí porque bueno yo soy fanático de las cremas de abón y de verdad que después les hago un review de esta línea pero es excelente bueno está por aquí también la bombilla esta es de 500 mililitros también también de esta viene de 250 y viene de un litro como la que le mostré anteriormente excelente la will country bueno esta es un clásico de abón base verdad este riquísimo este es de miel y aceite de almendras es espectacular de 500 mililitros tiene un aroma riquísimo luego les haré un review también vamos a ver ah bueno me han pedido esta fragancia y un verdad este es de húngaro fiber es excelente vamos a ver si verdad fíjense espectacular muy bonito dice que es una es una colonia verdad tiene vamos a ver tiene 50 mililitros tiene 50 mililitros es un agua de spry verdad un agua de colonia pero verdad que es riquísima muy bonita también ha venido la de caballero la iu fiber bay húngaro esta es una nueva línea de caballero verdad también muy bonita también muy bonita verdad viene así una presentación espectacular muy bonita trae esta dice a ver esta trae 75 ml bueno también me han enviado esta de regalo esta es la iu bay húngaro esta es normal verdad después le hago un review de perfumes de 75 mililitros esta es de caballero este es un regalo por la compra de las dos anteriores me han pedido esta bon solutio es una crema blanqueadora vanicin cream es excelente verdad después les haré un review luego han obsequiado esto es una cadena verdad no la he abierto luego se les enseño un brazalete porque saben que abon tiene su parte de corresponsabilidad social que es en la lucha contra el cáncer de la cruzada contra el cáncer imagino que es bonita luego la abro y se las muestro esta se la regale a alguna cliente a mi madre a mi hermana ahí veremos luego esta línea de natal de base sabón base está la nataliza que es una crema para prevenir estrías verdad viene así de 90 gramos es para el embarazo esta es buenísima además que se vende muy bien aquí me han dejado dos tres cuatro me han dejado cinco acá excelente verdad porque son muy buenos luego me han dejado por aquí esta clear skin ya yo he hablado de esta en otros vídeos mascarilla para venir puntos negros me han dejado esta nueva de la línea bonker estas son nuevas verdad luego les haré un review de esta es un pepino gel de pepino y té verde este viene en 90 gramos viene así un tubo se ve muy bien me han dejado de estas dos luego me han dejado de la línea solutions esta es la que faltaba en la línea solutions verdad complete clean yo les hice un review esta es la loción desmaquillante de noche por supuesto no la uso porque bueno no me maquillo pero está muy bien se ve muy bien luego me han enviado de esta loción tres en uno es igual nueva de la línea bonker tiene 90 gramos y dice que tiene aloe y jengibre luego la revisaremos igualmente me han enviado esta fresca también es de pepino y té verde es una hidratante de 50 gramos es súper pequeñita pensé que era más grande de esta me han enviado tres estas tres luego la esta de rosa mosqueta este es espectacular ya no está así no usado este rosa mosqueta y camellia esta es de bonker también tiene 100 gramos esta ya existía lo que hicieron fue que le cambiaron la presentación luego de un review les muestro la presentación vieja y la nueva luego me han dejado este es un jabón clear skin este fue el que me faltó en el vídeo de clear skin este es excelente verdad luego le haré un review de este que lo he dejado para mí muy bueno luego dominic minicolones en spray verdad mantienen la la facilidad de que si a uno le gusta una fragancia este ella las tienen mini verdad y uno las puede las puede comprar así pequeñita y viene así 15 mililitros verdad y es una presentación en spray spray de nuestros aromas verdad para perfumar nos tenerla en la cartera en este caso me han dejado la de mesmerice es una fragancia muy rica para mujeres viene así y ella es un spray luego me han dejado la silicon glove es una crema para manos que es súper buena excelente luego les haré un review de ésta para que para hablarles a mí me fascina particularmente y luego les hablaré de sus bondades bueno ya por acá estos son unos imanes verdad unos imanes unos obsequios que han venido unos imanes para la nevera no voy a abrirlos porque no son míos verdad pero son así como formas de unas fruticas para pegarlos en las neveras y luego aquí también han obsequiado un espejo no recuerdo pero no es mío tampoco es de una chica que me dejó algo un espejito un espejito verdad vamos a abrirlo él se usa con baterías y tiene dos a ver tiene luz tiene sus baterías incluidas es de aumento por un lado y normal por el otro lado y bueno luego me han incluido unas muestras que he comprado este es de la nueva fragancia de armadisiac para caballeros verdad viene así unas pequeñas muestras de perfume que también he dejado esta es para regalársela a los clientes o para tenerles de mostrador verdad me han regalado esta y esto es un sachet de muestras de pintura muestras de lápices labiales para enseñárselas a las clientes y todo eso ellas vienen de varios vamos a sacarlas para que vean tienen varias tonalidades verdad así pequeñitas y bueno luego vienen otras también de cada marca de abón dependiendo bueno chicas chicos este ha sido mi pedido de abón de la compañía el 6 espero les haya gustado esto luego les haré un review con cada uno de los productos que no conocen de antemano les doy gracias por ver mis vídeos y bueno recuerden estaremos aquí siempre con abón ahora es internacional fragrance verdad y entonces bueno espero que les haya gustado el vídeo estamos en contacto recuerden cualquier pregunta comentar preguntar aquí dejo todo regado tengo que arreglarlo y bueno gracias por ver los vídeos nuevamente estamos a la orden un abrazo saludos sonный sí 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 Gracias.